Hoy es el último día, ya ves de lo que va a pasar Un marido, un marido grande, y lleno de un marido Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Y me voy, me voy, me voy Y me voy, me voy, me voy, me voy Y me voy, me voy, me voy, me voy ¡Gracias!